No podían cruzar Patejas Porque el río venía bufando Eran unos trapicantes Que formaban una banda Con ellos tenía una dama Que se llamaba Yolanda El río venía muy revuelto Su caudal seguía aumentando Cuando les dijo Yolanda Vamos a pasar la bando Y el bandero se ha marchado Creo que nos ha traicionado Les dijo Sin Manuqueta Con una voz muy oculta Llevamos 30 millones Y nos pagan con migajas Y los que no la rifamos Somos los hombres de paga Con las bolsas en la espalda Bien repletas de heroína Se lanzaron a las aguas Cubiertos por la neblina Tres ahogados en el bravo Silvanos en la espalda Silvanos en la orilla Unos perros rastreadores Me encontraron a Yolanda Con tres kilos de la buena Bien atados a la espalda A León Bravo y a Brunelas Los encontraron los cañas El balón logró pasar y llegó a entregar su parte Pero cuando me casaba lo pararon en el puente Como no sabía arrancarse También encontró la muerte Haces de tierra caliente